¡Eh! ¿Tienes tabaco? Claro, tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso, es por lo que sigo vivo. El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. Qué precisa con los detalles, Eida. Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor Uno. Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar. ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo. Muy peligroso. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Condor Uno, corto. Vamos. ¿Qué... qué me va a pasar? Por ahora, concentrémonos en salir de aquí. Sí. Bien. ¿Para atrás o pa'lante? ¿Para atrás? No se puede, ¿no? Tendría que ser pa'lante. Espera un momento. ¿Dónde ha ido él? Por aquí, ¿no? Perdido. Voy a guardar esto. Ah, sí está. Ah, que era por el otro lado de esta que pone. ¡Madre mía! Que no puede la chiquilla ya, ¿eh? Tengo novedades que creo te interesarán. No, no, por lo menos tengo para... No sé qué oficina. Ah, si aquí hay algo, ¿verdad? Recursos. Terminación. Vólvora. Ya tenemos 50. Vamos. A ver. Los pies sus pecados. Vamos a ver. Lo que no veo. Mapito. Ah, ¿qué cosas? ¿Qué munición de escopeta? No, pues sí. ¿Y hay un tesoro también? ¿Qué tal candil? ¿Esto? Me la guardo. Porque no la voy a gastar... ... todo el rato. Está guardando. Así que... Tenemos compañía. El macho. No te pares, pero en silencio. ¿En silencio? Vale. Lo intentaré. ¿Lo intento en silencio? Podéis correr, pero no os podéis esconder. Le da la vuelta para el otro lado. No le da. Podréis correr, pero no os podéis esconder. ¿Me paré el cuchillo? Voy a intentar en silencio. Si no puedo en silencio, me voy para el pueblo. Ya estoy en el pueblo. Pero bueno. Todos no se han da ido. ¡Pasemos al plan B! Joder, vente, 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 vente aquí, vente aquí, vente aquí. Ah, pues puedo ir por aquí arriba. Vente aquí. No, no lo puedo disparar. Ahora me la cargo. ¡No! 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 ¡Parsley! ¡Nos vamos a perder un pedazo! Bueno, no tenía dos, tres balas. ¡Apantadme! 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 ¿El Oscar para? ¿El Oscar goes tú? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ya! ¡Joder! ¡No! 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 Que valiente, vea como muero. Me muero, me muero toda. No puede venir nadie, a ver, vamos a cobrar un poquito, quédate aquí. Quédate aquí. ¿Está en silencio? Por saco. Puede venir en plena planturis o algo, ¿no? Activo secundario. Vamos a hacer ruido, eh. Bien. 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 Estoy tratando mucho para no hacer nada, verás. Buah, munición de sus fósiles. Aquí están. ¿Dónde? No sé. 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 No sé dónde voy, pero voy. Hacia el punto de control. Oh, hay una planta urri. Muy bien. Punto de control. Bajos. Entra. ¿Qué? Entres. Vale. Qué raro, ¿no? ¿No hay nadie? No hay un altar de estos aquí. Es una arquilla elegante. Por detrás y por delante. Es que no sé. Es que no sé. Es por aquí. Me van a sorprender de topetazo de estos de así. Me van a matar. Toma más spray. De la vida. No sé si tengo la granada en la mano. Lo siento. No sabía que era vuestro. Avísame la próxima vez. Oh, es verdad que no sé. No me acuerdo. Ya voy. A vosotros, jugadores. Quiero mi planta amarilla. Vamos, que aquí había uno. Vaya, me voy a morir. Me he vuelto otra vez. ¿Qué viene? 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 No, no. Me he ido por el camino equivocado, ¿no? Oh, sí. Me he ido por el camino bueno. Espera. 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 ¿Qué viene? No pasa con él? Espera. 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 ¿Qué幹ís? ¡Pero no os podéis esconder! ¡Los volanteros! ¿No siente nada? ¡Ahí va eso! Me lanza O sea, tengo que jugar a Benidia al... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No sé qué ha pasado Pero me da mucho miedo Puedo con mi alma Me va a dar un pata duro ¡Pero león! ¡Pero león! ¡Pero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué apurada! ¡Qué apurada! No sé qué he cogido, pero bueno. No me anivela de algún lado. ¡Corre, León! ¡Corre, León! Sería bueno que me matara, señora. Me voy. Bueno, ya empezamos. O sea, ¡Congo, velga! ¿Dónde voy a ir? Por ahí no puedo entrar, ¿no? ¡Ay! ¡Ah, lo que veía era la luz! Creía que había algo ahí dentro. Había otro puerto aquí. Yo siempre me empeñaba en salir por la otra. ¿Hay más peña? ¡Ay, hay más peña! Altucho de escopeta. ¿Qué más? Hay un sitio donde hay una manivela. Pero, no sé dónde está ese sitio. ¿Qué no? Se me queda el mando enganchado. El botón. Pena. Pena de todo. Arriba, a ver. He venido por aquí, ¿no? Sí. Ponte control. Llevo abajo. Bien. Y vuelta al redil. ¿Qué había ido yo huyendo? ¿Qué? Ah, ¿qué no? ¿Qué había ido yo por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Quién está a la izquierda? Pero no está a la izquierda. ¿Para arriba? Derecha. Para esto era la maniobera. ¿Estás herida? No, estoy bien, supongo. Te defiendes bien. No será la primera vez que huyas de pervertidos. ¿Se supone que eso es un piropo? Vámonos. Vámonos. Eh, te he engañado. He hecho que va por arriba y luego he hecho por abajo, eh. Engañado. ¿Qué va? ¿Está adentro? Joder. ¿Qué salta pegado? ¿Qué salta pegado? Oh, no. Terrible. Vamos a llevar la copita cargada. Ah, ya está. Oh, solía. Terrible. ¿Cuándo se ha cogido? ¿Dos? ¿Seis? ¿Hola? Te hacen cuenta. ¿Me he molado? ¿He dejado una granada cegadora? No, 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 no. Dámela, dámela, dámela. ¿Dónde está? ¿Dentro? ¿Qué estaba en el cajón? Ah, hacía la mesa. Perdón. Vale. Vamos. Vale. ¡Ah, sí! Hola. Tú... necesitas... purificarse. Oh. Ven, niña. Ashley, corre. ¡Corre! ¡No! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡No hay escapatoria! ¡Me está atarrafado! ¡Ignóralo! Vamos, que se me ataja el mando. ¡No! ¡Cuidado! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¿Dónde? ¡Uy, casi me tiro! Me está huyendo. Bueno. ¡Al que irse! ¡Punteriam! ¡No me jodas! ¡Ya está! ¡Pues corre! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Ay! ¡He saltado la escena! ¡Escucha! ¡Ah, no! ¿Qué va a pasar? ¡Gonero! ¡Adiós! 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 ¡Las armas son sinónimo de...! ¡No! 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 ¡Suscríbete!